Hola, mi nombre es Eugene Panrudkovich, soy el médico de pantallas de laptops y el nombre del sitio web es www.screensurgeons.com. Hoy tenemos una computadora HP Pavilion G7 con una pantalla rota y vamos a reemplazar la pantalla rota. Antes de hacer cualquier otra cosa hay que retirar la batería, le damos la vuelta a la computadora, deslizamos este seguro y levantamos la batería. Una vez hemos retirado la batería podemos trabajar con seguridad sobre la computadora. Bien, hablemos ahora de las herramientas que necesitaremos. Necesitaremos unas pinzas metálicas para retirar tornillos que estén atascados, un destornillador para electrónicos con una punta PH1. PH quiere decir Phillips y 1 indica el tamaño. Y por si fuera necesario, no creo que lo necesitemos, pero podremos tener una punta PH0 para tornillos más pequeños. Y también tenemos una cuchilla exacto con una hoja de navaja puntiaguda y esto es para retirar cubiertas plásticas. Las cubiertas de los tornillos. Ok, ahora como la mayoría de computadoras portátiles, esta pantalla tiene un bisel que hay que retirar. Este bisel va alrededor de la pantalla y está asegurado por tornillos aquí escondidos bajo dos tapas plásticas que hay que retirar. Es lo primero, usaremos la cuchilla exacto para retirar las tapas plásticas. Lo que me gusta hacer con estas tapas es dejarlas al lado de las aberturas para no perderlas. Y los tornillos en esta computadora portátil son fáciles de alcanzar. En otras computadoras HP son difíciles, pero en este caso tenemos suerte. Así que empezamos a retirar el tornillo. Uno y dos. Así. Ahora que hemos retirado los tornillos, podemos empezar a retirar el bisel. Esta es la parte más difícil de todo el trabajo, pero si se toman su tiempo, deberían estar bien. No deberían tener problemas. Lo que me gusta hacer es poner mis dedos al lado de la pantalla de la laptop y gentilmente halar hacia arriba, empujar. Levantan el plástico y esperan sonidos como de chasquidos. Estos sonidos son buenos, quieren decir que el marco se está despegando. Un truco es que a medida que lo levanto, lo halo hacia mí y esto ayuda a que se despegue. Si alguna parte está atascada, déjenla y continúen dando la vuelta despegando lo que puedan. Yo hago esto muy a menudo, entonces probablemente lo voy a poder hacer más rápido. O tal vez no. Continúen y hagan lo mismo en la parte de abajo. De esta forma. Y lo que debe hacerse a veces es que hay una juntura en la parte de abajo. Y con mis uñas o incluso las pinzas, intentamos abrir esta juntura. Así. Ya casi. Y ahí está. Pueden usar un cuchillo de cocina para untar o incluso una púa de guitarra para abrir la juntura. Bien. El bisel ya salió. Y tenemos que llegar a los tornillos que sostienen la pantalla a las monturas de metal al lado. Y esos tornillos están aquí. Entonces son casi accesibles, pero sí tenemos que alar el ensamblaje de la pantalla hacia adelante un poco para alcanzarlos. Así que lo primero que hacer es retirar estos dos tornillos arriba que sostienen la pantalla a las monturas metálicas. Así, de esta forma. Y así. Cuando retiro los tornillos me gusta ponerlos en pilas separadas, mantener juegos separados para así cuando vuelva a armar la computadora, llevo control de los tornillos. Ok. Así que ahora halamos hacia adelante un poco y este tornillo está accesible, pero este no. Y hay un truco cuando enfrentamos esta situación. Los tornillos de la bisagra abajo no los retiro, pero los aflojo un poco. De esta forma, la pantalla se puede inclinar hacia adelante con más facilidad. Así. Y una vez aflojamos los tornillos de la bisagra, podemos alcanzar los tornillos laterales que detienen la pantalla. Ahora, cuando empiecen a hacer esto, fíjense que la pantalla está inclinada hacia atrás para que cuando retiren todos los tornillos no se les caiga hacia adelante. Uno y dos. Hay dos tornillos en cada lado. Y desde que retiramos esos tornillos, la pantalla se hizo hacia atrás. Y esto es mucho más preferible a que caiga hacia adelante. Uno y dos. Es el fin de semana de Memorial Day, día de conmemoración de los caídos. Pensé hacer este video antes para que, si tiene este problema en este fin de semana, ya tiene que hacer. Bien, una vez retiran los tornillos de la bisagra abajo, ya tiene que hacer, ya tiene que hacer, ya tiene que hacer. Es una pantalla LED conectada a través de este cable. Y este conector está asegurado con algo de cinta adhesiva. Así que levantamos la cinta y usualmente en la parte de atrás del conector también hay algo de adhesivo. En la parte de atrás del cable de video hay algo de adhesivo que pega a la pantalla. Entonces, gentilmente lo levantamos antes de retirarlo. Una vez lo retiramos, levantamos el conector, lo sacamos así. Bien, antes de que sigamos, voy a dar un pequeño tutorial de cómo volver a conectar el conector. Este tiende a ser la mayor fuente de problemas. Así que cuando tengan una pantalla nueva, deslizan el conector hacia adentro y deberían oír un clic. Cuando lo deslicen hacia adentro, no debería quedar una brecha entre ambos conectores. Bien, acerquémonos a ver cómo se debería ver. Creo que ahí está bien enfocado. Bien, pausen el video aquí y miren que así se debería ver su conector al estar bien conectado. No hay un espacio entre ambos conectores. Bien, ahora que ya hablamos esto, echemosle un vistazo a la pantalla. Bien, esta es una pantalla estándar LED con el conector abajo a la izquierda. Este es el 99% de los casos. Ahora, veamos el número de pieza. Es LP173WD1. Es todo lo que tienen que saber para ordenarla. Ahora, cuando reciban su pieza, lo más probable es que el número de pieza no va a ser el mismo. Va a ser una pantalla compatible, pero funcionará bien. Y también, como la mayoría de pantallas, este tiene un acabado con brillo. Ahora, nosotros en Screen Surgeons también tenemos esta pantalla y lo que obtienen con nosotros es apoyo a través de correo electrónico gratuito cuando hacen la reparación. También tenemos una garantía de compatibilidad. Les enviamos la pantalla y si no funciona, les enviamos la correcta. Así que vayan a screensurgeons.com, hagan clic en Buy a Screen y el enlace para la HPG7 debería estar ahí. Bien, cuando reciban su pantalla nueva, conecten el conector como les mostré y pónganlo sobre las monturas metálicas. Apreten los tornillos aquí abajo. Pongan los tornillos de arriba. Vuelvan a trabar el bisel. Pongan los tornillos del bisel y ya están bien. Deberían estar listos. Y eso es todo. Soy Eugene Panrutkevich. Soy el médico de pantallas de laptop. El sitio web es www.screensurgeons.com. Gracias.